Chalalán 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 se encuentra dentro del Parque Nacional Madiri, mucho más al centro, diría. Las cabañas están rodeadas de bosque, están construidas al estilo tradicional uchipiamona. Para hacer este emprendimiento, nace a raíz del espacio de vivir dentro de un área protegida. Y la idea también nace para demostrar al Estado boliviano de que nuestro territorio, como TCO de mi comunidad, tenía que mostrar al Estado de qué manera está cumpliendo una función social. Música Nosotros quisimos hacer algo diferente, algo innovador, pero no llegando a ser competencia con ninguno de los otros emprendimientos. Por eso optamos con las carpas colgantes, como pueden ver. Música El Parque Nacional Madiri es el área protegida de mayor relevancia ecológica y biogeográfica de Bolivia. Ubicado en el noroeste del departamento de La Paz, abarca unos 19 mil kilómetros cuadrados. El Madiri es uno de los parques más importantes del planeta por su alta biodiversidad y su variedad de ecosistemas. Allí habitan 33 comunidades indígenas y campesinas. Son unos 4 mil habitantes que viven en armonía con la flora y la fauna. Es el caso de la comunidad de San José de Uchupiamonas, que promueve soluciones innovadoras de desarrollo sostenible con el turismo comunitario y de conservación. El ecualbergue Chalalán fue el primer econegocio turístico en el Madiri y en Bolivia, en el que la propiedad pertenece en su totalidad a una comunidad indígena. Chalalán tiene una historia grande y comienza desde los años 80, ¿no? Con un grupo de jóvenes que comenzaron a ser líderes de la comunidad. Ya en los años 80 la gente emigraba hacia afuera por el tema de mejores condiciones de vida, buscando llevar a sus hijos al colegio donde podían salir, el bachiller y todo, ¿no? Debido a esta situación es que buscan la forma de cómo detener esta migración de la gente local. Y a través de todo el trayecto que vinimos trabajando, a un comienzo era interesante para nosotros, todos queríamos estar en el lugar, y ha sido de esa manera, y ha sido uno de los albergues, de los primeros albergues a nivel nacional inclusive, ¿no? Pioneros en esta actividad de ecoturismo. Son cinco horas de viaje por los ríos Beni y Tuichi, atravesando paisajes paradisíacos y colmados de vida silvestre. Sus pobladores vivían antes de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos del bosque, pero sufrían la marginación económica y la falta de acceso a servicios básicos. El albergue Chalalán ha generado beneficios importantes en cuanto a conservación y desarrollo, no solo para la población indígena, sino para la vida silvestre. Con oportunidades de trabajo, como cuenta José Naví, quien ahora es guía comunitario. Sí, mira, nos encontramos aquí en el primer mapa que tenemos diseñado, ¿no? A lo largo de los senderos. Este es el primero en ingreso. Se encuentra al principio de Jaguar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el río Beni, donde vamos a tomar, al río Tuichi, perdón, vamos a tomar el sendero Jaguar. Son cerca de dos mil metros, ¿no? Caminando son treinta minutos, ¿no? Hasta llegar hasta nuestro eco albergue, y que se encuentra construido en las orillas del lago Chalalán, ¿no? Entonces, nosotros en Chalalán tenemos más de cincuenta kilómetros en senderos temáticos, ¿no? Cada sendero con nombres y señalizaciones, ¿no? Donde el pasajero puede caminar seguro, ¿no? También nosotros los guías estamos educados para enseñar historia natural, ¿no? Mientras hacemos la caminata de dos horas y media a tres. Así comienza una visita a un paisaje exuberante hasta llegar al Chalalán, donde las cabañas fueron construidas al estilo tacana, con la filosofía tradicional de respeto a la naturaleza, prohibiendo la caza y la deforestación comercial. Este se pensó en ese detalle, ¿no? Para poder preservar el área. Pese a que el lugar estaba ya depredándose, con cazadores y todo. Pero justamente esta alberia se construyó para poder preservar y conservar el área. Entonces se diseñó las cabañas al estilo tradicional de San José de Chipiamonas. Está construida con maderas locales, ¿no? Las paredes con la chonta, es una palmera. Los techos, eso también otra palmera, que es la jatata, están bien elaboradas. Y la misma arquitectura que tiene, ¿no? Es del lugar, ¿no? Entonces aquí mostramos inclusive lo cultural mismo de nosotros a todos los que nos vienen a visitar. El albergue ecológico fue construido a orillas de la Laguna Chalalán. Tiene senderos temáticos a lo largo de 30 kilómetros de bosque. Los guías comunitarios explican sobre las intervenciones de conservación que ayudan a identificar a las aves, mamíferos, anfibios, insectos y plantas como la palmera que camina. El idioma de nosotros es Chakizapa, ¿no? Chakizapa es la palabra quechua que significa... Chaki significa pies y zapa significa muchos, ¿no? Así como pueden observar aquí, tiene muchos pies esta palmera. Entonces, en inglés es el Elfing Palm Tree, que significa el árbol que camina, ¿no? El árbol caminando, ¿no? Debido a que este árbol, todos los árboles en la Amazonía compiten por la luz, ¿no? Terminada la excursión a pie, comienza otra aventura en un bote artesanal para disfrutar de un paseo mientras se aprende de la vida silvestre que habita en el lago. El lago es un hábitat, ¿no? De muchas especies de animales, aves, mamíferos, ¿no? Que viven alrededor, que vienen al lago a beber lo que es el agua, ¿no? Es el elemento vital de los animales. Entonces, el lago está desconectado de los ríos, ¿no? Se alimenta de aguas de las montañas, el agua de las lluvias. El lago es un lugar estratégico para observar aves. Se puede observar más de diferentes especies de aves, ¿no? No solo aves, también monos, ¿no? Diferentes ecosistemas, ¿no? Diferentes tipos de árboles, palmera. Entonces, el lago es un lugar muy estratégico, ¿no? El Chalalán ha sido para muchos una escuela que les ha permitido desarrollar sus propias iniciativas. Como Pedro Macuapa, quien creó el Berraco del Madidi, un ecocamp para la aventura extrema, donde los vecinos son monos, venados, loros y ardillas. Bueno, es una experiencia más salvaje al estar más lejos, ¿no? Este Berraco del Madidi está más... Es uno de los refugios más alejados de la población, de la civilización, en otras palabras. Desde Zucrenavaque lleva como siete horas para llegar hasta aquí. Eso te da muchas ventajas, ¿no? Tienes más posibilidades de hacer muchas actividades también. La idea es eso, ¿no? De que el cliente que venga se sienta bastante seguro y también tenga la mayor posibilidad de estar más en contacto directo con la naturaleza. Llega la noche en el Berraco del Madidi. Es la oportunidad ideal para una actividad extrema. La caminata nocturna por senderos que llevan a un mirador llamado salitral, desde donde se puede contemplar la vida de los animales en la oscuridad. Pedro cuenta que muchos de los animales llegan al lugar para consumir sal, como el tapir y el armadillo. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas desarrolló una expedición en 2018 que ha situado al Madidi como el área protegida más biodiversa del mundo. Con más de 5,500 especies de plantas, 1,800 especies de mariposas, casi 400 especies de peces, cientos de especies de anfibios y de reptiles, 1,000 especies de aves y 200 especies de mamíferos. El verde oscuro representa el parque nacional y el verde medio claro es el área natural de manera integrada. En este verde oscuro es donde es más la protección estricta, donde no puede haber actividades, donde no se puede actuar solamente en investigaciones científicas, todo lo cuanto hay, ¿no? Pero en este verde claro siempre hay comunidades, porque estas comunidades han estado asentadas desde antes de la creación del parque. Entonces por eso se los reconoce los usos y costumbres que ellos normalmente hacen estas actividades. Dentro de las actividades que se pueden hacer en armonía con la naturaleza están la pesca con devolución, talleres de habilidades de supervivencia y el tradicional rafting en Cayapo, balsas artesanales que los indígenas utilizaban antiguamente para viajar por el río. Ahora vamos a hacer el rafting tradicional. Es un poco para enseñarles cómo antiguamente mi abuelo, mi padre, utilizaba como un medio de transporte la balsa, el tronco de la balsa. Lo amarraban y viajaban días en este tipo de embarcación. Se llama callapo. La experiencia por el río Tuishi es única. Los turistas deben ir sentados sobre el callapo y confiar en el balsero. Además de la aventura, la alimentación con productos orgánicos es otra de las propuestas para los visitantes. Rosa Macuapa es la cocinera del berraco del Madiri. Hoy prepara sopa de chipilo, que tiene como base el plátano verde, un alimento tradicional de la región. La cocinera del barrio es muy picante. La cocinera del barrio es muy picante. De ahí sale la harina. Como lo molemos, lo vamos a moler luego en el tacú. Y ahí ya lo vamos a hacer un poco más de harina. Primero hay que tostarlo. Primero hay que tostarlo. Lo vamos a... Así se lo va picando el platanito, delgadito. Sembrado así no tiene ningún químico, no es natural. Luego de cocinar durante una hora a fuego lento, el caldo está listo para ser servido. Así se va a disecar, a ver, se lleva... Conservando el apego a las tradiciones y las costumbres ancestrales, se han creado otros emprendimientos como el Yuruma Yorne, administrado por Elio Valdés, quien decidió innovar con un albergue de carpas colgantes en medio de los árboles. Las carpas cuentan con todos los servicios de una habitación. Cuentan con sabanas, almohadas, frazadas, donde el cliente puede descansar. En la selva del Madidi, cada albergue ecológico tiene claro que no está en competencia con los demás proyectos y por eso se ofrecen servicios diferenciados. Nosotros quisimos hacer algo diferente, algo innovador, pero no llegando a hacer competencia con ninguno de los otros emprendimientos. Por eso optamos con las carpas colgantes, como pueden ver. Es una oferta muy diferente y obviamente que las carpas son muy cómodas. Entonces usamos los árboles para poder establecerlos. Esas serían las habitaciones. Para Elio, el turismo es un aliado para generar empleo e ingresos económicos para las comunidades indígenas y así evitar la migración y el abandono de los pueblos. Siempre traemos gente para hacer las actividades de trabajo, de construcción o de mejoramiento de sendero. Siempre traemos gente de la comunidad o del pueblo de San José. Entonces, si nosotros generamos actividad económica a través del turismo, también beneficiamos a las familias. Y las familias siempre también diversifican las actividades a otras actividades productivas. Si no tenemos el turismo, obviamente no podemos generar beneficios multiplicador dentro del rubro. Los emprendimientos de la comunidad de San José han logrado adaptarse a las normas ambientales y establecer la titulación y ordenamiento jurídico del actual territorio indígena originario campesino fundamental para establecer los ecoemprendimientos. Para hacer este emprendimiento, nace a raíz del espacio de vivir dentro de un área protegida. Y la idea también nace para demostrar al estado boliviano de que nuestro territorio como TCO de mi comunidad tenía que mostrar al estado de qué manera está cumpliendo una función social. Lo mismo con el tema de las maderas. Por lo general no podemos cortar porque, bueno, estamos dentro de un área protegida. Hay ciertas cosas que tenemos que cumplir, ciertas normas que cumplir y ciertas cosas que no podemos hacer, porque estamos haciendo en beneficio o en mero a la conservación. Las poblaciones locales que habitan las áreas protegidas conservan conocimientos importantes que son aplicados para la preservación de los bosques y su hábitat, como resalta este investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia. La actividad turística en general en el área ha surgido por sí misma, o sea, por iniciativa. Yo le digo, los grandes proyectos que había no funcionaron. Entonces, son fenómenos ya locales y ha surgido por su propio esfuerzo y contra los obstáculos que le pone el estado. Entonces, ellos tienen mucho que enseñar y para replicar en el resto del país. Porque estas comunidades, de todos modos, siguen defendiendo esta zona. Y si tenemos áreas protegidas en el país, es básicamente gracias a ellos. O sea, hemos tenido 15, ya van 15 años de ataques contra el medio ambiente y las áreas protegidas. ¿Por qué le digo 15 años? Porque este periodo de 15 años se inició en 2006 con el cierre del Ministerio de Medio Ambiente. Con las nuevas iniciativas, ha mejorado la calidad de vida en la región, capacitando a los jóvenes y ofreciéndoles nuevas perspectivas. Hasta hace algunos años, las comunidades no tenían luz y tampoco vías de comunicación. Las personas ya tienen luz, ya es más alumbrado, ya no andan con mechero, ¿no? Como se dice, ¿no? Con el mechero tradicional. Entonces, ahora ya llegó la luz, está muy diferente, ya algunos tienen un poco más para guardar su carne, sus verduras, sus frutas, ¿no? Entonces, también ya tienen un poco de comunicación, ¿no? Porque más antes era muy difícil de comunicarse, ¿no? Nos comunicamos por radio y ahora ya llegó la señal y entonces ya es más fácil, ¿no? Siempre para una emergencia. Chalan nos ha abierto las puertas, nos ha ayudado, entonces, gracias a ello también hemos podido aprender algunos idiomas, ¿no? Para un guía es importante. Entonces, gracias a eso nos hemos podido superar un poco, ¿no? Yendo a las escuelas, preparándonos con talleres, capacitaciones. Quizás no hemos ido a la universidad, pero nos hemos capacitado de una u otra manera, ¿no? Al nivel profesional que tenemos hasta este momento. Cada año, el turismo moviliza a miles de personas hacia Bolivia y produce un gran impacto económico. Pero los emprendedores demandan más apoyo del gobierno para la llegada de visitantes extranjeros. Siempre nos vemos desfavorecidos, ¿no? Por un ente, digamos, del gobierno, ¿no? El viceministerio de turismo, el gobierno nacional, no enfocado en realidad directamente a la reactivación de la economía a través del turismo, ¿no? Y eso es uno de los factores que nos impide a nosotros poder seguir desarrollando o poder seguir haciendo esta actividad. Hemos ido luchando nosotros constantemente, buscando la forma de cómo el gobierno nos puede apoyar. Pero no hay un apoyo que nos llegue al sector turístico, ¿no? Ni a los sectores de empresas turísticas comunitarias, tampoco. Según el registro de CERNAP, entre 2016 y 2019, el flujo anual de turistas al Madidi fue de entre 8.000 y 10.000 personas. Pero en los últimos dos años, debido a la pandemia, se redujo en un 70%. Los pocos turistas que llegan quedan cautivados. Ha sido una experiencia increíble, ¿no? Yo creo que este viaje no lo voy a poder olvidar, porque he conocido animales que no pensé que existían, lugares hermosos como el lago de Chalalán. Hemos logrado ver al caimán, el armadillo gigante también. Hemos visto diversos tipos de plantas, ¿no? Que diversos tipos de vida que hay acá en la Amazonía, que nos conectan con la naturaleza. Para ingresar al Madidi hay que llegar a Rurrenavaqui, con transporte público o a través de una agencia de viajes. El ingreso a la selva debe hacerse necesariamente con un guía turístico. El tour cuesta entre 50 y 150 dólares por día, con hospedaje incluido. La única forma de ingresar es navegando por los ríos Beni y Tuichi. Bueno, en la embarcación tenemos todo seguro, tenemos salvavidas, contamos con todo equipo para transporte, para transporte turismo. Todavía yo he visto que mi papá trajinaba en la balsa. Y por eso también me gustaba manejar a mí la balsa. Y me ha servido de harto y ahora manejo esta embarcación. Sí, sí, en temporada baja, ¿no? Es un poco peligroso tener mucho cuidado con el motor. Y en temporada de agua igual. A partir de enero, febrero, marzo son las lluvias más donde no se puede caminar casi normal con el fuera de borda. La energía utilizada es solar. Las basuras son separadas y clasificadas. Los residuos orgánicos se convierten en abono y los inorgánicos se trasladan fuera del área protegida. Para los pobladores, el turismo sostenible no es solo una forma más de hacer turismo, sino la única manera de hacerlo viable en el tiempo. La totalidad de los ingresos benefician a la comunidad. Se reinvierten en proyectos de primera necesidad enfocados en salud, educación y desarrollo. Como empresa Berraco del Madidi, también damos una economía, hacemos la economía creativa en realidad, ¿no? Es una economía creativa que damos beneficio a la gente local, a la comunidad, a los jóvenes. Estamos dentro de nuestra casa, ¿no?, que es nuestro territorio indígena del pueblo de San José de Chupiamonas. Y con este emprendimiento nosotros queremos coadyuvar a la protección del área, a la protección de los recursos naturales, a tener la sostenibilidad de toda esta vida natural. Este es el lugar donde nosotros recibimos a todos los visitantes, donde les ofrecemos lo que es el servicio de hospedaje, alimentación, donde compartimos la experiencia a través de los guías locales, informándoles o mostrándoles la naturaleza, flora, fauna. Los ecualbergues se han convertido en un modelo de desarrollo integral para muchas comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Chalalán te espera. En el parque más biodiverso del planeta, Madrid y Bolivia. El objetivo es salvar su cultura y su territorio. ¡Gracias!